¿Qué es lo que ha dicho al Congreso? Sin exploración no hay paraíso. Esto me suena a mensaje clarísimo a Gustavo Bolívar, quien es el escritor de Sin Tetas no hay paraíso. La novela, la narconovela que todos conocimos se transmitió en Colombia y en el mundo. ¿Qué ha dicho más? Dijo, ¿cuál es el paraíso para la humanidad? Garantizar energías limpias, dejar de depender del petróleo para lograr detener el calentamiento global y evitar la extinción de la humanidad. Pero evitar esa extinción implica financiar esa transformación energética. ¿Cuánto cuesta montar las granjas de energía solar, las torres de energía eólica? ¿Cuánto cuesta reemplazar todo el parque automotor de gasolina y diésel por vehículos eléctricos? Y reemplazar todas las estaciones de combustible por unas de carga de energía. Es lo que se ha preguntado Roy Barreras, que simplemente ha dicho, lo que hay que hacer es vender el petróleo a 100 dólares el parril y darles de comer a los más pobres y financiar la transición energética en Colombia. Es lo que ha dicho Roy Barreras, y pues ojalá lo escuchen, porque tiene toda la razón, digo yo, tiene toda la razón. Bueno, y a estas alturas, hablando de esta transición energética, no ha sido posible que probemos siquiera las turbinas 1 y 2 de Hidroituango, ¿no? No ha sido posible. Creo que hoy hay un ensayo sobre evacuación de las comunidades que se encuentran aguas abajo del río Cauca. Me parece, Omar, que hoy es hoy. En todo caso va a haberla. Un simulacro de evacuación para poder tener a Hidroituango turbinas 1 y 2. Lo que pasa es que son 8 turbinas. Vienen después la 3 y la 4 y las otras 4 que no se sabe si se pueden instalar o no. No hay noticias sobre ello. Y estamos hablando de la transición energética. Y estamos hablando de bajar el petróleo y el carbón. ¿Para depender de Venezuela? ¿Para depender de quién? ¿Para morirnos de hambre? Esto de Hidroituango me da la impresión, se va apareciendo lo que están queriendo hacer con Bogotá y el metro. No era sino que el presidente Petro se reuniera con Claudia López para empezar entonces a tirar números y a pensar si era posible o no hacer un tramo del metro subterráneo, porque al presidente Petro le gusta que tiene que ser subterráneo. Manejan esto como si fuera el patio de la casa. Y entonces lo que han hecho es retrasar. Vamos a ver qué problemas va a tener. Claro, lo de Bogotá están analizando cuál va a ser el impacto económico, jurídicamente cómo pueden, no sé qué figura van a utilizar para poder darle un rumbo distinto al contrato. Tienen que cambiar todo el contrato. Tienen que cambiar todo el contrato. Una cosa es construir el reviento y otra cosa es construir bajo tierra. Así es. ¿Cómo le parece? Y vayas el problema de los chinos con Colombia porque no se van a aguantar, por supuesto, que los contratan para una cosa y les resultan proponiendo otra. Claro, pues ellos dirán, sí, lo hacemos, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo se necesita? La idea de Gustavo Petro fue derrotada, fue derrotada. Se sobrepuso a ella la idea del metro como está concebido. Y ahora ya en marcha, aunque en una marcha muy lenta, ¿no? ¿Qué porcentaje del metro se ha construido? Muy poquito. Y más que construido, se ha destruido. Se han destruido las casas, se ha preparado el terreno. Algo se ha hecho de construcción, pocón, pocón. Y bueno, con eso tampoco ya les dicen que hay que cambiarlo y que hay que construir bajo tierra. ¿Cómo le parece? No, es como condenar a Bogotá que nunca vaya a tener un metro definitivamente. Pero hay algo importante, y es que la alcaldesa logró traer un prototipo del vagón del metro para montarse en él y tomarse la fotografía. ¿Así será el metro? No, no hay derecho. Yo veía las imágenes y decía, somos un chiste. Yo no sé, yo no sé si en otras partes del mundo los alcaldes cuando van a inaugurar un metro, se toman la fotografía en un vagón del metro que en el futuro va a ser parte del sistema, que lo van a montar sobre los rieles y que va a poder moverse. Aquí solamente hay una foto de un vagón que no sirve para absolutamente nada más que para admirarlo. Y se tomó la fotografía. Claro, tenía que pasar a la historia por lo menos en la foto de montada. Eso sí es un avance. No habíamos visto antes un vagón de metro en Bogotá. Eso sí es un avance. Bueno, y que se está reformando la constitución para abrirle espacio a la marihuana. A la marihuana, siempre se habló de la marihuana recreativa, ahora es la marihuana en mayores de 18 años. La marihuana es una catástrofe. La marihuana es adictiva. La marihuana es destructiva del ser humano. No estamos hablando de la marihuana medicinal, que son los elementos no tóxicos, que no causan adicción. No, estamos hablando de la marihuana como producto alucinógeno. Fumar marihuana. Fumar marihuana es condenarse a la esclavitud más ignominiosa, a perder la libertad de acción, los niños a destruirse como tales niños y los jóvenes. ¿Qué queda de los jóvenes después de la marihuana? Y parece que hoy se discute otra vez el acto legislativo para la marihuana. ¿Insisten? Sí, señor. Un acto legislativo que ya lleva dos debates. Bárbara, su tercer debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Y parte de la excusa de los progresistas con este proyecto es que en Colombia se consume otras sustancias y bebidas que son mucho más peligrosas que la misma marihuana. Entonces, porque la gente se puede emborrachar y embrutecer tomando licor, entonces hay que terminarlos de embrutecer metiendo marihuana. Es increíble la lógica de estos personajes. En cambio de disminuir los impactos, prevenir otras sustancias que hagan daño porque ya las que hay son bastante graves, pues no, meten otra porque ya hay algo malo, pues terminemos de volverlo todo peor. Lo curioso es que los progresistas hoy tendrán una dura prueba porque para ellos resulta muy bueno, beneficioso eliminar las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados, pero les parece muy bueno y coherente permitir que la gente pueda fumar marihuana de manera abierta. Ellos se sienten en Ámsterdam, qué sé yo. Bueno, y debían andar en marihuana o los miembros de la delegación colombiana que fueron a Egipto o que iban para Egipto. Yo al fin no sé si el escándalo fue en Egipto o si el escándalo fue en Colombia antes de salir para Egipto. No sé. Esto es una cosa que no ha sabido explicar el mismo gobierno desde el primer momento. Lo que vamos entendiendo es que sí se trató de dos miembros, de parte o de la delegación que iba con Colombia hacia Egipto y estando en Egipto acreditados como parte de la delegación colombiana ejecutaron o cometieron un acoso sexual a una señora que es, entiendo yo, egipcia y por esa razón se les está investigando. Ya el gobierno ha dicho que si bien estaban esas dos personas, hacían parte de la delegación, no estaban en la delegación. Lo que dicen es que parece que utilizaron credenciales de otras personas para, no sé, para acompañar en el bus o cosas por el estilo, pero que no, que ellos no tienen que ver directamente con el gobierno del presidente Petro. Lo cierto es que por ahora lo que se ha dicho es que no eran funcionarios del gobierno Petro, que uno es un miembro de una ONG, no han dicho cuál es la ONG, que la denunciante estaba hoy precisamente hablando con el gobierno colombiano sobre lo que pasó, que el acoso fue en uno de los buses y que al parecer hubo uso ilegal, indebido, de las credenciales de los delegados que acompañaron al presidente Petro a la COP27. Eran en todo caso parte de la delegación colombiana. Claro, iban con la delegación colombiana, claro, claro. Qué vergüenza. Bueno.